Parceros, último video de los stats de FIFA 23, ya hablamos de los stats de ataque, si no saben de lo que estamos hablando, es de los detalles de atributos, ya hablamos de todos estos stats, hoy vamos a hablar específicamente del portero. U7by.com es el mejor lugar para comprar monedas en FIFA 23, y si introduces el código GORI te dan hasta un 6% de descuento. Así que si estás pobre, ya sabes que hacer, link en la descripción. Ok, este va a ser el video más corto de los tres que hemos hecho, bueno, estiradas es básicamente que tan bien ataja el arquero cuando tiene que saltar para tapar un balón con la mano, si me entiendes, cuando el arquero se estira, ok, pero es más que todo cuando él salta por el balón, ¿verdad? Manejo del balón, este es el stat de los rebotes, entre más alto el manejo, menos rebotes va a dar el arquero, yo, por ejemplo, he estado sufriendo mucho de rebotes en Schmeichel, entonces yo quiero ponerle algo que le aumente el manejo, porque el manejo es muy importante para el arquero, para mí más importante que las estiradas, las estiradas también, pero para mí más importante que las estiradas es el manejo, yo creo que si tuviéramos que escoger los dos stats más importantes para el arquero son estiradas y manejo, porque uno, por ejemplo, ahorita vamos a hablar de los reflejos y eso, pero bueno, les voy a explicar todo y después les hablo del por qué para mí esas dos son las más importantes. El saque es qué tan bien puede entregar el balón el portero cuando lo recibe, o sea, cuando uno le devuelve el balón al portero, qué tanto va a poder él encontrar un compañero y no mandarla a la banda para que se la devuelva al equipo, o cuando saca en largo que no le vaya a caer al equipo rival sino a un compañero, ese es el saque, ese es fácil de explicar. Los reflejos es qué tan rápidas son las animaciones de los arqueros, ok, por eso Courtois es tan bueno, él tiene alto todo, pero los reflejos de Courtois son buenísimos, cuando disparan él hace las animaciones muy rápidas, ok, entonces, ¿en qué se diferencia esto a estiradas? Que el arquero puede que tenga todas las intenciones del mundo de tapar el balón y que tenga unas estiradas muy buenas y que si llega al balón cuando se estira, se lo tapa, pero los reflejos es qué tan rápido puede reaccionar para tapar el balón cuando lo tiran, ¿no? Por ejemplo, les voy a poner este ejemplo, es un arquero que tiene muy altos reflejos, el arquero se va a estirar de una para tapar el balón, ¿verdad? Pero ustedes han visto en FIFA cuando el arquero se estira y hace como así y deja que el balón pase, ahí tiene altos reflejos, significa que se tiró rápidamente, pero de pronto sus estiradas no son tan altas y hace así con la mano, ok, y deja pasar el balón. Ahora, yo sé que hay veces lo hace hasta Courtois Totti, ¿listo? Pero esto es básicamente como lo explica EA Sports, ¿no? Los reflejos es qué tan rápido hacen las animaciones los porteros, las estiradas es qué tan bien van a tapar cuando ya se estiran, el manejo es qué tantos rebotes van a regalar, el saque, de nuevo, es qué tantos saques van a dar, la velocidad del portero es qué tan rápido van a salir a cerrar un jugador, es el triángulo, básicamente, cuando ustedes presionan triángulo con el portero, qué tan rápido va a salir el portero a encarar uno a uno a un rival que venga solo, ¿no? Y la colocación del portero es qué tanto se mueve el portero cuando está moviendo el balón alrededor del área y qué tan bien sale por los centros, ¿ok? Ese es el stat más de colocación. ¿Listo? Ahora, como les digo, a mí Schmeichel me está regalando mucho rebote y es porque el stat de manejo es el más bajo de Schmeichel, ¿ok? Yo casi siempre dejo que mis jugadores, mis arqueros tengan química básica, ¿verdad? Pero en este FIFA le han reducido mucho ya a la química básica. En FIFA anteriores, si uno lo dejaba en básico, tenían más 10 todo, ¿verdad? El año pasado creo que tenían era más 5 todo y este año tienen más 4 todos. Entonces, vamos a ir y voy a hacer el cambio ya mismo y esto es para que entiendan exactamente qué química le tienen que poner a los porteros. Por ejemplo, estoy aquí en Fudbin, ¿verdad? Y tengo a Kasper Schmeichel, es el portero que le queremos cambiar la química. Vamos a ver, si en básico, vean, pues este es básico, ¿no? Tiene los reflejos 94, pero de nuevo, Handling, que es manejo, lo tiene en 88 y a estas alturas tiene que tener más de 90 para que no dé tantos goles de rebote, ¿ok? Si le ponemos gato, pues la aceleración le queda igual, va a mejorar su posicionamiento que de nuevo, posicionamiento es más de cómo va a interactuar con centros y cómo va a estar moviéndose en el área. Pero para mí el posicionamiento no es tan importante porque yo igual muevo el portero cuando me van a rematar y la mayoría de gente buena mueve el portero. Entonces yo creo que ponerle gato a un portero es como la peor química que uno le puede poner porque la velocidad sigue igual que si estuviera en básico, ¿verdad? Vean que la aceleración sigue en 4, entonces no aumenta la velocidad. El posicionamiento, pues uno puede mover al portero uno mismo y los reflejos, pues sí, las animaciones van a ser más rápidas, pero de nada sirve que las animaciones sean más rápidas si no tienes buena estirada y si no tienes buen manejo, ¿ok? Entonces para mí esta es la peor química de los porteros. Guante, esta es la que le quiero poner a Schmeichel, ¿ok? Porque ya las animaciones son lo suficientemente rápidas, pero va a tener buenas estiradas y muy poco rebote, ya 99 en la de rebotes. Entonces por eso es que le voy a poner guante a Schmeichel, ¿no? Pero si vemos aquí por ejemplo escudo, escudo es para animaciones más rápidas y para mejor manejo, ¿ok? Si tienen un portero que de pronto tiene esto súper alto, pero entrega muy mal el balón, esta sería la que ustedes le quieren dar, escudo. Y para él, de nuevo, vuelve otra vez buen manejo. Muy poco en cuanto a retención, o sea, va a dar rebotes y tiene buena estirada. Si Schmeichel tuviera este stat súper bien y este stat súper mal, pues obviamente le pongo pared para que tenga mejor saque, ¿no? Y si fuera al revés, si tiene este stat súper bien y este stat súper mal, entonces le pondría escudo. En mi caso, de nuevo, le voy a poner es guante porque ya me mamé de los rebotes. Entonces aquí, aparte de explicarles exactamente para qué sirven las químicas, también les expliqué exactamente, también les di un ejemplo de qué le voy a poner a Schmeichel. Porque los porteros este año, en años previos, la química no era tan importante. Este año sí es muy importante, ¿ok? Parcelos, se les quiere. Muchas gracias por ver el video. Ya saben que todos los videos de los atributos están ahí en la i. De nuevo, gracias. Nos vemos en la próxima. Chao, pesca.